¡Ate! 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 Atamu Kudiba, Takami Kudimi Kudibi porque baila, y con Takudibi porque soya Atamu Kudiba, Takami Kudimi A esta mundo es aquí, mi tapigo me mira Atamu Kudiba, Takami Kudimi Ame botar y jajaja, bañan cuando llora Atamu Kudiba, Takami Kudimi Abo Baila, a biva, y bonita queda Kudimi, como que salí Kudimi, como que goza Kudimi, como que baila, a biva, y con que va en tu fiesta Kudimi, a bo Baila, a biva, y bonita queda Kudimi ¿Vista pisamos si? Es un party último Este es un party Atamu Kudimi Música 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 Música